Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama, y ahora escucharán señor. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama.